Muchas gracias Rocío, y esta es una buena noticia, niños y jóvenes llaneros se integran a través del aprendizaje del jazz, la salsa, la música clásica y también la colombiana. Como alumnos y a la vez maestros son los motores de la transformación en sus familias y comunidades. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. El profesor de música Óscar Suárez tuvo el sueño de darles a niños y jóvenes del Llano un espacio para fortalecer las habilidades musicales. Encontré que la música podía trascender una pared, un salón de clases. Fue así como consolidó su conservatorio de música en la capital del Llano, en donde los chicos pueden recibir las clases técnicas y prácticas. Así, nació también la Orquesta Sinfónica de Villavicencio. La música ha cambiado mucho la vida y cambia la vida a las personas. El pensamiento, ayuda a tener la mente mucho más abierta a lo normal. Me ha cambiado no solo personalmente ni socialmente, sino incluso económicamente. Me ha aportado dinero para ayudar a mi familia. Las presentaciones que realizan a lo largo y ancho del departamento les ha dado un grato reconocimiento. Lo que pretende el conservatorio es darle la oportunidad a cualquier clase de persona que no duden en venir y arriesgarse, que saquen todo lo que tienen dentro por medio de cualquier instrumento o de su voz. También los incentivamos a que trabajen con nosotros siendo instructores de música, para que de tal manera podamos compensarles económicamente su trabajo. El profesor Suárez afirma que a través de la música se llevan mensajes de paz a niños de zonas rurales del Meta. De esta forma se rescatan las raíces llaneras y por medio de notas musicales se construye el futuro de los niños del conservatorio. Yo le pongo el alma a la paz, le pongo el alma a los procesos de desarrollo cultural y me la juego como profesional con estos dos proyectos.